Para diversificar la actividad de los pescadores de Veracruz están dando cursos de capacitación turísticos. Ahora, 40 pescadores de 200 del puerto de Veracruz están certificados como buzos y 40 más están por recibir la capacitación para viajes turísticos a la zona recifal. Para preservar esta área natural, informó el presidente de la Federación de Sociedades Cooperativas de Pescadores, Bernardo Hernández Guzmán. Y lo de los daños a los arrecifes, sí, efectivamente, hay gente que no estaba preparada y pues iban y dejaban que el turismo se trajera una piedra, a lo mejor un arbolito de mar, cosas así. Nosotros como pescadores, pues siempre hemos tratado de preservar nuestra área de trabajo, no podemos destruirla. Y nosotros, pues sí, de cierta manera, pues le decíamos no. Pero hay otros compañeros que no se dedican a la actividad pesquera, se dedican a la actividad de turismo, pero sin ningún curso ni una capacitación. Y ellos sí permitían ese tipo de situaciones, ¿no? Por su parte, el director del Parque Nacional Arrecifal Veracruzano, Tomás Camarena, indicó que esto permitirá el cuidado del medio ambiente y evitar el daño a la zona. Sus actividades productivas, que no solamente se dediquen a la pesca, sino también, como ya lo hacen, también al turismo. Entonces, es un módulo de atención al turismo, donde va a haber baños, unos vestidores, y un lugar donde darles una plática previa a una salida en lancha, o a una salida para snorkelear, o quizás una salida de buceo. Por ello, inauguraron un módulo de atención a turistas, para que quienes deseen hacer un recorrido en lancha, o snorkear en el Parque Arrecifal, lo hagan buscando este servicio en el muelle de pescadores, que está junto a la Escuela Náutica. Desde Veracruz, Susana Herrera Lazzarini, más noticias.